El Centro Escolar de Cantón Mojones del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión, presentó a sus alumnos graduados de parvularia y noveno grado de la promoción 2023. El director Nelson Salmerón expresó que llegar hasta este lauro como centro educativo es un orgullo para la comunidad, agregando que ha sido un año lleno de labores donde el rol de los padres y maestros fue fundamental. Sí, gracias a Dios. Casi la mayoría de niños que están saliendo de noveno grado comenzaron su parvularia en nuestro centro escolar y pues hoy culminamos la educación parvularia y la educación básica de ellos. Y los niños de parvularia pues están terminando su educación parvularia, ¿verdad? Pasan a primer grado. ¿Cuál es el apoyo de los padres? Pues gracias a Dios este año hemos experimentado un tremendo apoyo de parte de la comunidad educativa. Los padres de familia se han involucrado en la educación de la primera infancia y también en todos los aspectos de las necesidades. Y oportunamente han apoyado el centro escolar cuando se les ha solicitado y como es el deber de hacerlo, ¿verdad? Hemos experimentado, aún en este año hemos experimentado un involucramiento y una participación bien decisiva de los maestros. Gracias a Dios se ha orientado personalmente, individualmente a cada niño, se ha tratado de ayudarle en todo lo que se ha podido, hasta lo que está a nuestro alcance. Por supuesto que no siempre las cosas son perfectas, algún error se comete, pero sin embargo estamos satisfechos porque consideramos que la orientación oportuna, la guía y el modelaje del maestro ha estado ahí presente. Me siento muy contento con el centro escolar por haber sido nominado de esta promoción de graduado 2023, donde este año se ha trabajado con mucho esfuerzo, lo cual me llena de satisfacción. Fueron las palabras del licenciado Carlos Canales, docente nominado a dicha promoción. Me siento muy contento con lo que es la comunidad educativa, tanto con los estudiantes, padres de familia y compañeros maestros, por haber sido nominado a esta promoción 2023. Este noveno grado se inclinaron hacia mi persona y para mí es una satisfacción poder ser nominado de este año. Siempre tratando de dar lo mejor que nosotros podemos acá en el centro escolar, trabajando de la mano con la comunidad educativa, lo que es los padres de familia, estudiantes y en toda la comunidad en general. Con edición de Héctor Guevara, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero.